Ya está dicho, ya está hecho, se dieron cuenta que aún diabólicos hay para rato, nos acabamos de enfrentar a estos chavos, muy fuertes, vienen de Monterrey, pero se toparon con pared, de aquí no van a pasar, menos, menos a costilla de nosotros, ya lo dijimos, esos chavos para que comiencen, tienen que comenzar derrotando a la gente más tonta de aquí, para que luego se enfrenten a nosotros, pero esta ocasión les dimos chance, para la otra no va a haber compasión y van a ver a lo que le van a tirar cuando se vuelvan a enfrentar a nosotros los diabólicos, y si ya saben, aquí en Tlanepantla o en Monterrey, para donde quiera vamos. Hoy reconocimiento del público y también de los contrarios. Ya se dieron cuenta la calidad de luchadores que somos nosotros, porque estamos vigentes todavía, porque damos este tipo de espectáculos, y no contra esos chavos, contra quien nos ponga, siempre ha sido un espectáculo que damos los diabólicos de cinco estrellas. Señor, al final son ejemplo para estas nuevas generaciones. Quieren escalar de nosotros, si les va a costar, pero les va a costar sangre. Muchas gracias. Aquí estamos, un saludo para todos los medios que se dieron cita ahora, aquí en la arena López Mateos. Gracias, señor. ¡Suscríbete al canal!